Muy buenas, sin youtube aquí con eso de que estamos aquí de vuelta y hoy os traigo la review de la 1.10 y me vais a decir, pero ¿estás en la beta de la 1.11? Sí, ya sabéis que Windows 10 pues a sus problemas primero no dejaba entrar a la beta, solucionadísimo vale, pues ahora no consigo salir de ella he salido ya del centro insider y todas esas cosas, vale, o sea ya no estoy dentro del sistema del modo beta lo he desinstalado, he reiniciado el PC he probado todo lo básico, ¿de acuerdo? así que si a alguien más le pasa, que sí, que sí porque hubo gente que me dejó por los comentarios que no podía salir de la beta y bueno, pues ahora me está pasando a mí entonces si alguien ha encontrado solución que me lo diga por favor porque no he encontrado de momento nada lo que he podido buscar pero bueno, para mostraros las novedades de la nueva versión 1.10 disponible para todas las plataformas de Bedrock es decir, Switch, Android, iOS, Windows 10 y Xbox One más adelante saldrá para PlayStation 4 así que tranquilos porque lo comentaré y ya sabéis que para Java pues todavía también le quedan un par de semanas entonces esta nueva versión os la puedo enseñar desde la 1.11 con lo cual no hay problema pero si alguien me dice cómo solucionar este pequeño fallo se agradece, también he probado a lo de quitarme del modo de programador que era lo que había que activar para poder entrar a la beta cuando da fallos así que bueno, si tienes alguna solución se agradece dicho todo eso vamos a ver cuáles son las novedades porque la verdad que han metido bastantes cositas lo más básico era el hecho de que han añadido si cogemos por aquí estos materiales lo que mucha gente estaba pidiendo que bueno, todavía no viene con la actualización del combate pero en un futuro sí que habrá actualización de combate y tendríamos el escudo ¿cómo utilizarlo? bien, pues en Bedrock lo que han hecho es que tú te agaches entonces al llevarlo en la mano y al agacharte como veis se nos activará ¿de acuerdo? así es la forma que vamos a tener actualmente de utilizar el escudo podemos irnos por esta zonita pillar una espada por cierto y por ejemplo el escudo asignarlo a la mano izquierda igualmente habrá que agacharse y una vez nos agachamos veis que hace la animación ¿vale? y luego quitaría el escudo esto nos va a funcionar para parar al Phantom para parar flechas o lo que pues vosotros queráis así que creo que está bastante guay y se preparará para lo que será la actualización de combate que nos traerán los tiempos de carga entre armas pero bueno, dicho esto vamos a ir bastante rápido hoy he dicho que vamos, me he prometido a mí que voy a hacer la review lo más rápido posible así que si no me dejo el codo en la mesa que me he hecho daño por cierto continuamos tema texturas ya han añadido las texturas nuevas más o menos ya estamos acostumbrados porque yo pues son las que os suelo mostrar y es con las que suelo jugar en el canal y ya están actualizadas para la versión oficial no obstante vais a tener las dos ¿vale? las antiguas y las nuevas que las nuevas también todavía están sujetas a cambios de hecho a mí hay cosas que no me gustan pero oye poquito a poco aparte vamos a tener nuestra señora ballesta que si no me equivoco vamos a vamos a craftearla para que veáis los crafteos ¿de acuerdo? necesitaríamos palos también utiliza lo de las trampas estos esto perfecto y necesitamos también obviamente un poquito de hilo o de cuerda puede ser ya dependiendo de las versiones sabéis que les cambian los nombres ¿vale? ¿cómo se crafteaba esto? pues no me acuerdo no sé si era no sé cómo iba esto algo así si es que de verdad que me moría que me moría la mía tenemos que poner por aquí un lingotito los palos irían justo en esta zona de aquí superior y por aquí otro hilo y tendríamos la ballesta ¿qué vamos a poder hacer con la ballesta? bien pues tenemos tanto el encantamiento de perforación se llamaba en su día pero bueno podemos hacer lo siguiente ¿vale? para ver qué traducción le han puesto a las cosas yo de verdad a mí me vuelve loca el hecho de que lo cambien tenemos la carga rápida del 1 al 3 ¿de acuerdo? esto es vital ¿por qué? porque es súper lenta como veis de cargar y sólo nos permite un disparo por carga pero algo tenía que tener de malo ya que es bastante tocha luego tenemos penetrante que va del 1 hasta el 4 nos va a permitir atravesar a varios enemigos esto ya lo hemos visto muchas veces en el canal así que vamos a pasar a lo siguiente que sería el tema del disparo múltiple el cual nos va a dividir lo que sería un proyectil en 3 ¿se va a quedar ahí la ballesta? no, no se queda ahí sino que también nos va a permitir lanzar fuegos artificiales que es lo que voy a hacer ahora mismo rápidamente voy a dejar aquí el de disparo múltiple vamos a ponerle disparo múltiple ¿vale? para que lo veáis porque está bastante chulo y así probo disparo múltiple con el tema de los fuegos artificiales porque no lo he probado no serían fuegos artificiales ¿vale? son los cohetes normales estos los cohetes simples ¿de acuerdo? así que vamos a meterle esto por aquí disparo múltiple perfecto y ahora debería cargarlo con los fuegos artificiales aquí veis que dispara 3 no sé si me los tengo que poner en esta mano sí efectivamente y como veis dispararía también 3 ¿de acuerdo? entonces bueno pues esto como dato ahí os lo dejo para que sepáis todos los usos de la ballesta ¿y por qué han metido la ballesta? bien porque han metido también nuevo enemigo y es que los saqueadores ¿de acuerdo? a ver si los puedo generar están metidos no hay asaltos ni hay patrullas ni nada por el estilo pero están añadidos para que desde el modo creativo no modo supervivencia modo creativo puedas generar al saqueador que será el que utilice la ballesta y atacará tanto a los aldeanos como a los jugadores de forma a distancia por ello obviamente pues lleva una ballesta tampoco había que ser muy listo más cositas que han metido y tenemos los nuevos bloques de corteza que a mí esto es otra cosa que me lía porque yo juraría que ya los habían metido pero sale sale y tendríamos el tronco normal el tronco sin corteza y es que faltarían los bloques de lo que serían aquí la madera de abedul sin corteza de acuerdo o sea tendríamos el tronco normal el tronco sin corteza y he metido la pata si esto no tiene no tronco de acacia tronco de acacia sin corteza madera de acacia sin corteza y madera de acacia voy a generarlos porque ahora mismo no sé cuál es la diferencia así que vamos a verlos vale vamos a verlos tenemos estos cuatro tipos entonces este es el de siempre luego metieron este que con el hacha si le damos al tronco le quitamos la corteza luego teníamos la corteza tal cual que se ve muy guay y luego el bloque como sin corteza o sea es este mismo pero sin que se vean lo de los círculos así que pues estos serían los dos nuevos bloques que han metido estos dos ya estaban estos son los nuevos de acuerdo con todas las maderas como habéis podido observar por ahí ahí está como detalle la verdad que después de todos los tiempos que llevo jugando a la beta no me había dado cuenta de que estos bloques los habían metido pero ahí están además tenemos más crafteitos y es que ahora esto todo se puede por cierto quitando al saqueador que solo está en creativo lo demás está todo en supervivencia y os estoy mostrando vale los crafteos para que lo sepáis que ya está todo permitido luego pasamos al modo experimental pero si cogemos esto y cogemos también voy a intentar hacerlo lo más rápido de verdad lo más rápido posible metemos por aquí la antorcha y la rodeamos de pepita ya sabéis lo que se viene efectivamente el señor farolillo una nueva fuente de luz que sin duda creo que es genial se puede colocar aquí se puede colocar en el techo y para hacer decoraciones a mi me parece brutalísimo así que lo podemos dejar ahí colgando o encima vale en los laterales como veis no se puede poner aparte de esto tenemos más cositas crafteables esto me lo voy a jugar porque no tengo muy claro creo que si pillamos esto y si cogemos losas voy a quitar el tema de las mayúsculas que cómodo que es esto lo he comentado en el vídeo que he subido antes de este que tenía ganas de ponerme esto porque me parece súper cómodo y ya os digo me lo voy a jugar no se si esto es algo así imagino que ya sabéis que es lo que quiero craftear si no me sale el crafteo claro es que querréis el crafteo porque sois así sois así de majetes no se si esto cuela no parece ser que no que no cuela pues aunque parece mentira no me acuerdo y no lo encuentro como narices se crafteaba el atril en fin lo tenéis por el canal si puedo os lo dejaré ahora porque me da rabia no dejaros el crafteito simplemente por completar el vídeo de hoy que tengáis todos los crafteos y las novedades para que sirve el atril vale pues no va a dar señal de redstone de momento pero si que lo han añadido y nos va a permitir dejar libros vale que libros son pues el libro con pluma y lo que nos va a permitir es leer todos los jugadores a la vez lo que contenga este libro en este caso está vacío y desde el atril no se puede editar para editarlo pues hay que venir aquí coger el libro y aquí ya editarlo a no ser que esté firmadísimo que entonces no se puede editar ya vamos terminando con las novedades que hay en esta versión pero tranquilos porque han metido cositas para el modo experimental para el que se lo quiera jugar para el que se la quiera jugar que no sé es que son ya las nueve y media de la noche y ya pues no sé vocabularizar os lo prometo me estoy poniendo nerviosa por favor vamos a relajarnos tenemos por último el telar que mira no os voy a dejar os dejo en la descripción un tutorial sobre el telar básicamente lo que nos va a permitir así podéis ver como se craftea etcétera tranquilamente porque me tomé mi tiempo para explicarlo pero bueno básicamente aquí tenemos que poner un estandarte aquí tendremos que poner un tinte y por aquí tendremos que poner un patrón y con todo esto y las distintas formas podremos creo que eran hasta 7 combinaciones para crear banners os voy a enseñar las novedades pero si queréis saber cómo funciona a tope os lo dejo abajo lo dicho porque para ello lo subí en su día tenemos por aquí los patrones que puede ser el patrón se crea con un papel y con lo que sea por ejemplo papel con la cabeza del creeper pues el de creeper con la cabeza de un esqueleto atrofiado el de wither estampado floral pues obviamente una flor luego tenemos la bordura dentada que no sé es que con estos nombres como para saber lo que es y el nuevo que era el mazonado que sería con una manzana entonces bueno os voy a explicar rápidamente vamos a hacer el de la manzana porque es el nuevo vale y le vamos a coger esto por aquí dicho todo esto es para no enrollarme porque yo creo que esto es de lo menos interesante lo mejor era el tema del escudo etc tenemos que también hay un nuevo gato vale que sería el jelly el gato gelatina el noveno gato que se eligió fotillo por aquí es rápida se eligió por twitter en un sorteo que se hizo y ya estaría y por último bueno eso el patrón de la fruta que el patrón de la fruta pues debe ser que en esta versión no está pero en java sí que lo he probado y en la 1.10 deberíais tenerlo disponible así que la fotillo vuelve a salir por ahí gracias muchas gracias producción y ahora vamos a irnos al modo experimental que para ello voy a hacer un cambio vais a ver aquí el menú que queda todo feo pero bueno cambiamos por aquí y lo que os voy a decir es un poquito hola hola amigos hola bienvenidos aquí al rincón de eco ¿cómo estáis? guapos guapas guapis unicornios voladores de acuerdo vamos a centrarnos vamos a dejar el asmr el otro día me salió un asmr con la manzana que flipe no me esperaba que se escuchara así así que espero haberlo conseguido ahora pero bueno modo experimental ¿qué es el modo experimental? una característica que tenéis que activar antes de crear los mundos en la pantalla de ajustes o una vez creas el mundo luego activar vale la pestañita lo malo que puede haber fallos puede darte más fallos así que pues ya decides tú si jugártela tenemos los nuevos pueblos esto lo he mostrado por el canal os lo voy a decir rapidito la nueva generación con los pueblos mejorados con las nuevas estructuras los aldeanos que cambien de ropa tienen nivel tienen profesión y en función del bioma pues cambia la ropa que todo esto lo tenéis en el canal de hecho estoy haciendo la supervivencia con los nuevos aldeanos así que aprovechando luego también el tema de que adquieren las profesiones cuando hay bloques cerca los horarios se van a casa por la noche tenemos dos nuevos aldeanos también duermen en la cama el tema de que se reúnan las campanas etcétera no hay raids no hay asaltos eso será para la 1.11 pero digamos que ya os dejan aquí en el modo experimental una pizquita de lo que será el futuro si queréis ver todo esto os dejo en la descripción las curiosidades de los aldeanos para que sepáis todo lo que es sobre ellos y también tenéis lo de las raids los asaltos por si alguno tiene la curiosidad pero esto no funciona vale lo único que tenéis serían las nuevas características de los aldeanos los sitios para trabajar guías que han metido los nuevos bloques la mesa de cartografía la mesa de la afiladora la mesa de trabajo ahora os lo muestro vale los nuevos bloques si queréis en el gameplay antes de despedirme tenemos al comerciante errante vale o al que comercia y luego se pira que lleva llamas básicamente va a estar en las aldeas de vez en cuando de 2 a 3 días y pues tiene variedad de objetos de otros biomas o tintes o materiales raros la verdad que viene bastante guay lo dicho si queréis pues en la en la sexta de supervivencia que estoy haciendo nos encontramos con él y esas cosas y la verdad que mola y pues va con 2 llamas estas 2 llamas nosotros no las vamos a poder domesticar de momento solo hace eso vale en la 1.11 tendrá más funciones al igual que los nuevos aldeanos y los nuevos enemigos de acuerdo también han metido las vallas de forma experimental podremos comer estas vallas que sería de lo del bioma de taiga y también pues cuidado que tienen espinas los nuevos arbustos y esas cositas luego tenemos el outpost que serían los puestos de avanzada de los asaltadores o saqueadores vale esto lo vamos a poder encontrar cerca de las aldeas también lo he mostrado muchas veces donde hay un estandarte que será el estandarte de los saqueadores y aparte nos podemos enfrentar con ellos si os apetece vale y nos van a dar botín a cambio también podemos encontrar un cofre en estas estructuras lo habéis visto todo esto por el canal así que lo digo bastante rápido también nos permiten ver a la bestia pero todavía no hay animaciones no hay comportamientos ni nada o sea simplemente han metido al devastador que sería el nombre definitivo de la bestia que acompañará a los saqueadores en los asaltos y creo que está muy chulo también podéis probar la hoguera que nos va a dar luz además hace señales de humo que está genial y no perdón perdón de momento solamente sirve para iluminar y poco más porque la función para que cocine y para que tenga humo lo van a agregar posteriormente así que ya lo veremos es un pequeño sneak peek lo he hecho un pequeño vistacito así en la parte de gameplay experimental antes de que salga la actualización de la village que le deben de faltar poquitas semanas gente si es que si esto ya lo han metido pocas semanas por último la selva de bambú el bambú ahora de nuevo esto creo que todas las veces que subo una review meten esto y es algo que a mí no sé en fin no lo metieron ya pero bueno el bambú se genera en las junglas y más densamente es decir hay más por los más cantidad de bambú justo en el bioma de bioma de bambú de jungla no sé que siga habiendo bambú sigue siendo un experimental yo juraría que creo que si no estás en experimental se genera bambú pero poco y si estás en experimental se genera bambú y además hay en zonas en las que son zonas de jungla exclusivas para bambú creo que funciona algo así su idea no lo sé así que esto sería todo chavales os voy a mostrar el tema de los nuevos bloques por la zonita de aquí no os rayéis que el cambio de escena ese hace que sea bonito pero bueno yo sigo hablando y a lo mejor os rayáis un poquito vamos a ver el tema de los nuevos bloques nada súper rápido me voy a despedir por aquí chavales espero que os haya gustado la review intento hacerlo mucho más rápido que otras veces para que no dure eternamente espero que se escuche bien por cierto a esta distancia prudencial que para mí me es mucho más cómodo no tener que agachar la cabeza como tenía que hacer antes y dicho esto lo que tenéis por aquí la de cartografía emplumado es que acá se llama emplumado y no flechería bueno en fin sabes la mesa de herrería la fogata lo he dicho que sería la hoguera pero no tiene todas las funcionalidades es solo algo visual y ni siquiera tiene humo así que pues ahí está el horno este de explosión el ahumador la piedra de model de molero afiladora el tema del compost lo del atril pero bueno el atril sí que tiene algo de utilidad entre comillas también tendríamos el barril estos son los nuevos bloques que vais a poder encontrar para el tema de los trabajos en las aldeas pero todo esto es gameplay experimental así que pues eso lo más básico sería lo que os he mostrado aquí el tema del farol el atril la ballesta los escudos y los dos nuevos bloques lo demás es todo gameplay experimental y está incompleto pero en un futuro pues ya lo completarán así que ahora sí que sí me voy a despedir por aquí tenéis el tutorial y el instagram como siempre si me queréis seguir por la descripción suscribiros para más comentar compartir y nos vemos en la próxima feliz martes chao chau